Yo sé, aquí es el que me están viendo, yo no sé Aquí tú me estás viendo, es a mí, mi rey Tú me estás comentando a mí, así que yo soy el mejor, mi rey Hay que aceptarlo, ¿listo? Hay que aceptarlo ¿Sabes con Lilia? ¿Será? A tocar Cass, ¿de dónde sacas tanta belleza? Es cuestión genética, así que no se puede hacer nada, ¿vale? Es cuestión genética, yo no puedo hacer absolutamente nada con eso Me han dicho, oye Cass, nerféate porque estás muy pro No puedo hacer nada, mi rey Así nací A ver, yo vamos a darle humor un poquito Y me largo Ahí está, ahora sí vamos a la línea Cuidado que no me pokeé, estaba en parida así de chill Bien Ah, bueno Con que con que, ¿no? Con que quieras jugar a pokear Hagámosle pues Hagámosle pues, mi reina No te preocupes que yo puedo jugar a eso, ¿eh? Cuando quieras y donde quieras, mi reina Ya comenzamos Ya comenzamos Hombre, parce, métele la primera, bro Métele la primera, por favor, brother Tío, no, y se va a morir Cuidado Se la La metió No 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 me lo puedo creer A lo que me quedó Biumba Ya me merece, me merece Este huevito que parce Lo que se fue también Ay, muchachos Estos detallitos que están pasando aquí últimamente están muy raros, ¿ok? So fucking real Hay que vaquear Estoy muy pokeado No tengo maná, no tengo vida No tengo nada, parce Estoy en la mierda Me robaron hasta las esperanzas de vivir Así que bueno Atrás No hay de otra El pelo de maruchan, bienvenido Pelos en una maruchan Qué rico, ¿no? Qué rico así que te salgan unos tres pelitos Y bien gruesos, ¿vale? Bien Y que sean rojos, parce Los pelos rojos Que uno no sepa de dónde vienen Que uno diga Esto puede ser de hombre y de mujer ¿Será que se pintó los pelos en algún lado del cuerpo? Dios ¿O será que es una pelirroja? A ver, vamos por aquí Se lo robé Uy, casi se lo robó, parce No sé por qué puta celebro Creo que sí se mueren, ¿no? Dios 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 Parce, la cantidad, muchachos La cantidad De tiempo que tuvimos Para que llegaran a ayudarme Fue estratosférica Llegó hasta el puto Clint Ahí, güey A ayudar al alumno ¿Saben quién llegó a ayudarme a mí? El papá de ustedes, güey El papá de ustedes, muchachos Por aquí voy para arriba Vamos, pues Se murió Al menos sí le están ayudando al Clint Ahí, ahí, ahí ¿Te vas? Ahora sí, yo te cargo el payaso Te voy a pukear La luna la retroló, ¿vale? La luna la retroló por intentarme matar Literal, güey Muy tryhard a ir a luna, ¿vale? Vamos a pukear un poquito Bueno, real, me gasté todo el maná en esa estupidez, güey En el limpiar ahí Bueno, aunque limpiar rápido aquí Me sirve para yo ir a derrotar arriba, ¿vale? Aquí si rotamos bien Creo que puede salir algo interesante A ver A ver si queda bien esta casta Justo llega, parce Traía en tres segundos la última, güey A ver Aquí el Lunox Creo que al igual lo matan Creo que al igual lo matan a la Lunox Sí, buenísimo Eso salió mejor para nosotros Sí, sí, sí Obvio, muchísimo mejor Vamos haciendo esto Vamos también por la tortuga Listo Vamos para allá, listo Vamos para allá Vamos para eso, mi rey Ojo que viene esta isla Pégale, pégale Dale, de miedo, rey Que yo te ayudo Lientos Uy, el parque de todo A ver, se mueren Sí, buenísimo Dale, parpadeo Dale, dale Que yo te ayudo, dale Que yo te ayudo, rey Ay, Dios Mierda Creo que se me hubiera matado Muchachos Tiramos un poquito Tiramos las habilidades ahí Muy esquizofrénico La verdad Bien, buena limpieza Puta cantidad de daño Que recibe esta torreta, weón ¿Qué hace? A ver Estoy dando visión hace un año, parque Le estoy dando visión hace un año, Leila Cuidado Está muerta la Leila Obviamente se quedó muchísimo A ver si yo puedo aprovechar esto Para pushar mi Yo creo que sí puedo, ¿vale? Sobradísimo Aquí tendría que llegar alguien Muy rápido Yo creo que lo vayan a hacer Yo creo que Lancelot fue para arriba Miren un vicioso No tiré la ulti porque ya sabía que estaba muerto al igual Pero lo tuve que haber intentado, la verdad, muchachos Lo tuve que haber intentado al menos Lancelot se la ha pasado persiguiéndome la mitad de la partida a mí, la verdad Y eso está bien, ¿vale? Eso está bien porque Lancelot es un conter mío Es un con... No es tan conter... Pero lo que pasa es que Lancelot me puede baitear muy bien las ultis, ¿viste? Entonces, eso jode muchísimo Las tres veces que he muerto ha sido por Lancelot Si se han dado cuenta Muy buenas rotaciones, por favor Me han ayudado muchísimo Uy, qué bueno el Jaila Creo que hay que inventar Creo que hay que inventar A ver, buena entrada Ojo A ver Buena, buena, buena Los matas, los matas, los matas Los matas Buena Viene ahí, viene ahí Otra vez el Lancelot llegando, parce Qué putas con ese Lancelot A lo bien, muchachos Y bueno, también el tenis la me rotó Qué putas más querían aquí, güey, bueno Bueno, ¿saben qué? No está tan mal el hecho de que la... De que la Leila vaya... Vaya como va, listo A ver, la Leila de hecho va... Va bastante, bastante bien en esta partida Yo confío en ella, ¿vale? Yo confío en ella Confío en esa Leila Hay una cita de... Bien, bien, bien. Buena, buena, buena. Esta estuvo perfecta para nosotros. Un buen pokeo aquí, muchachos. Un buen pokeo aquí. Excelente. Viene el pokeo. Ahí, cuidado. Yo puedo regenerarme. Ojo que para mi Lancer lo va a intentar iniciar aquí. Ahí está el Kufra. Yankees. Bueno, el Kufra le canceló las movilidades. La verdad muy buena el Kufra. ¡Dios! Que daño este hijo de puta. A lo bien, parce. Qué mierda se daño. Un daño ahí también. Lo posqué un tri. Ojo con Alonox hasta arriba. Pena. ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! El Kufra me dejó re pokeadísimo, mano. Si el este mantiene un tío, no, creo que lo mata. Se murió. Se murió. Excelente. Creo que aquí lo ha sacado. ¡Uf! Qué rico. Eso está. Nice. Bien. La Leila. La Leila que está siendo farmeando, parce. De chido. La Leila no ha sido tan mierda, yo. Aquí el Tayral y el Kalis tenemos que estar literalmente recontramamándose en esta partida. Yo también estoy jugando muy bien, la verdad, yo. Por ese par de piros. Tenemos 14 participaciones en la partida. Tayral lleva 10. Bueno, de hecho yo sé que estoy aquí liderando la partida. Kalis creo que también tiene bastante. A ver. Ojo. Y las pilas. Uy, que me pego. Ay, ay, ay. Uf, qué buena la de Tayral. Qué rico lo que acaba de ser el Tayral ahí, Dios mío. Qué delicia. A ver. Bien, bien, bien. Seguimos pokeando. La arena. Buena la Leila, ojito. Ay. Está amortizando. Está amortizando, chaval. Bueno. Nice. ¡Malparido! Hijo de puta. Ay, yo me mamé. Yo me mamé. Me quedé demasiado, la verdad. Nah, mentira, mentira, mentira. No me digan nada, por favor, con el 3. ¿Listo? A ver. Nah, es mi partida, güey. Me pego a la Leila. Literal es buenísimo. Es mi partida, Dios mío. Culiadísimos, parís. Culiadísimos aquí, Dios. Aquí Kalis se llevó el MVP, parís. Si me hubieran esperado, hijo de puta. Me voy a suicidar. Me voy a suicidar. ¿Qué me voy a suicidar? Me vale ver. Voy a meterme a suicidar. ¿Qué es eso, muchachos? Bienísima. Oh, de esta partida. ¿Qué tal, cómo estamos, Hatsube? Bienvenido a la transmisión. Chimba de partidas, ¿no? Gol, muchachos. Dos de mago, dos de midlaner y la recuperamos, ¿ok? Dos de midlaner y la recuperamos. Una con Faramis, una con Lilia. La verdad es que cuando uno es un jugador completo, cuando uno es un jugador perfecto, no hay ninguna duda de que obviamente vas a ganar, ¿ok? No hay ninguna duda de que vas a subir. Solamente tienes que tener esperanza, solamente tienes que tener paciencia. Y es que sí. ¡Suscríbete al canal!